Te acomodas un poco en la silla Si es rincomo ¿Cómo te sientas más cómoda? ¿Cómo está la salud de tu mamá? Tu mamá la operaron hace cuestion de 45 días por una caída que tuvo Nosotros hablamos con Toni, con Toni San Latino y nos comentó que estaba recuperándose Esto es así, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Karina, hola Bueno, estoy con un color medio dificultoso porque se me cortó la luz anoche cuando me estaba cambiando en casa y tuvimos que dedicar el color ahí a medias No está completo Por eso me daté el pelo Qué coqueta que es ella Mirá la clavecita que hace Nadie se había dado cuenta Bueno, sí, sí La operaron hace unos días por el tema del... Se rompió la cadera en la casa Lo que pasa es que ella está con una demencia frontotemporal O sea, eso ya no tiene marcha atrás Y, bueno, en una forma se ve medio desesperada me mandó a hablar el marido de ella ¿Por qué no lo nombras? ¿Cómo? ¿Por qué no lo nombras a Toni? Sí, lo nombro, Toni O sea, es medio igual Entonces, bueno, lo llamé y todo y bueno, era para... porque yo me estoy manejando con mi hermano Claro Pero si quiere está como ya abrumado con todo esto Entonces, bueno Creo que era hora de que yo hable aunque sea dos palabras con Toni, ¿no? Entonces, bueno me dijo que nada que la idea era que no se enteren todavía pero hace unos días hablé y que él iba a tener que internarla en un geriátrico Así que, bueno es bastante dura la situación lo que pasa que no... O sea, esto es cada vez peor O sea, no es que en algún momento va a mejorar Por eso vos me preguntabas ¿Cómo va la relación? La relación va espectacular dentro de una mamá que tengo que tiene demencia ¿Se entiende? Sí Entonces, este... ¿Cómo está tu mamá? Y a veces no sé cómo explicar Yo cuando voy a los bailes los fines de semana me dicen Bueno, ¿cómo está tu mamá? ¿Y cómo te explico cómo está mi mamá? Claro ¿Entendés? Mi mamá está así No es ella, ¿no? Sabés que cuando la veo tengo la sensación de no reconocerla No, no, no Si vos la ves ya no... No es la lía que vimos en otro momento Te dolieron esas fotos, ¿no? Me dolió mucho Yo ya la había visto cuando viajé para Mar del Plata pero después cuando la vi que la hicieron pública y bueno yo ahora estoy pasando por unos momentos medio difíciles sentimentales Un momento difícil ¿Te separaste? Sí Pero bueno hace dos días nada más y bueno estoy medio Pero mi mamá a pesar de que le pasa eso ellas es como que siempre estamos conectadas por eso a mí me daba bronca cuando decían estás peleada no estás bien con tu mamá No, sí estoy siempre estuve bien con mi mamá lo que pasa es que el tema de la enfermedad dificultaba ciertas cosas que yo quería explicar y ella tiene una acompañante terapéutica y a mí se me rompió el teléfono estoy con un teléfono que no se graban los audios y qué sé yo bueno, hoy lo vamos a cambiar No, no, no tardaré